¡Ay! ¡Tienen agua! ¿A dónde están los bomberos? ¡Tienen agua, hueón! ¡Tienen agua, hueón! ¡Tienen agua, hueón! ¡Tienen agua, hueón! Los bomberos, hueón! ¡Jolnie, la máquina, hueón, el sol! ¿Usted viene a la máquina esa? ¡La nuestra, hueón! ¡Para que se le los quiera de arriba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!